que onda mis coleccionistas como estamos el día de hoy carnales ya estamos listos para una cacería más el día de hoy vamos a andar por la zona de coapa les mando un gran saludo suscríbete al canal coleccionando juguetes también síguenos en instagram manda mucha suerte nos vemos qué onda mis coleccionistas como estamos el día de hoy pues nos encontramos aquí en xochimilco estamos aquí con uno de nuestros suscriptores que se llama aquí que ha estado comentando mucho y ahora sí que nos está apoyando mucho en instagram aquí en el canal aquí en youtube y ahora sí que es uno de nuestros consentidos el buen quique y bien lo que le estamos regalando le estamos regalando el póster de coleccionando juguetes estamos regalando también la chevy 83 silverado es un buen regalito para nuestro canal estar apoyando así es que si tú también quieres llevarte algo sigue apoyando como el buen kick no estamos viendo si nos podemos ir el sábado al evento leyes qué opinas miki que el conjunto se bolita para seguir la pieza y en el evento pues chequen aquí le regalamos también los stickers de coleccionando juguetes a nuestro amigo quique así que pega los donde tú quieras amigo hasta en el refri si tú quieres qué onda amigos aquí les voy a mostrar una colección de nuestro amigo alex colector que vive en miami la verdad se portó chido desde cuando nos quiere mostrar algunas colecciones que tiene ahí como red lines tiene buenas piezas amigos la verdad están chulas sus piezas así es que quiso mostrarnos unas cajitas de todo el material que tiene ahí ya les había yo mencionado antes que alex también ya nos mandó algunas piezas para acá para méxico de regalo la verdad tiene muy buenas joyas así es que vean nada más que preciosas piezas no nos había podido mostrar su colección por falta de tiempo pero ahí tiene piezas demasiado valiosas nosotros tampoco nos hemos aventado mucho con los red lines porque la verdad sé que nos vamos a enviciar y yo creo que tienen que ser los adecuados los que nos gusten para poder comprar ese tipo de joyitas no pero pues ahí vamos para allá ahí vamos para allá a comprar también nuestro primer red line aparte también ya vieron los guantes hitos que se anda cargando a nuestro amigo están chidos y la verdad de calavera están padres aquí alcanzamos a ver un bajabob en color verde de la serie premium no vemos algunos los nombres porque se ve ahora sí que muy cortito el vídeo pero damos gracias por mostrarnos por lo menos algunas piezas que se vean sé que nada más es adicto uno es que es la primera edición o si no me equivoco pónganme ahí en sus comentarios y quiero ya vienen saliendo las joyas ella viene saliendo lo mero bueno cheque nada más este bugatti está perrón de matchbox qué chido sería que aquí en méxico también podíamos encontrar esas piezas como allá en eeuu con qué facilidad las encuentran y también se las encuentran en los mercados de pulgas como les llaman ellos aquí tenemos una pieza de convención de méxico que esta también ya está bastante cara y aquí también nos compartió un poco de su exhibición cheque nada más hay algunas figuras de colección de pokemon hay también al lado izquierdo se alcanza a ver una de las piezas de hot wheels el el summit ahí se alcanzan a ver unas buenas trocas ahí también vemos unos transportes algunas figuras de colección como star wars más para arriba igual vemos algunos red lines pura cremita en pura cremita con nuestro amigo alex colector ahí alcanzamos a ver igual figuras de colección a él le gusta también mucho batman los cazafantasmas les gustan las tortugas ninjas tiene una colección estupenda nuestro amigo alex colector ya se están preparando las juguetilandias amigos ya se están preparando las juguetilandias que estamos aquí en el walmart de miramontes vamos a ver qué sale el día de hoy creo hace como un mes que venimos aquí a este walmart de miramontes y si encontramos buenas piezas las premium de batman el día de hoy venimos aventurarnos a otra cacería a ver si sale ahora sí este alguna joyita chida vean luego luego encontrando el corvette también ya checaron esos nuevos packs que están saliendo la verdad están perrones vamos a checar esta pieza porque puede ser el th ya saben cómo son las casualidades y puede salir uno colgadito y aquí tenemos a la preciosa toyota la verdad a mí me gusta mucho en color rojo se ve padrísima aquí también tenemos el camaro creo que a la mayoría les gustó también en color rojo vamos a ver qué más podemos ver ahí tenemos mazdas ahí tenemos el nissan skyline este mucha bandita se lo estuvo llevando cheque nada más que preciosa línea de japoneses ahí también alcanzamos a ver uno de los leyes el fabuloso pontiac en color rojo ya salió también otra toyota aquí tenemos una excelente pieza que es el batista en color amarillo se ve súper de la línea de exóticos la verdad el día de hoy si están saliendo buenas joyas amigos chequen ya salió el bugatti aunque muchos digan que está sale y sale y sale pues a muchos no los tienen así es que la verdad si son buenas piezas chequen ahí encontramos 2 aquí alcanzamos también un llaverito este es en color rojo la verdad se ve muy padre me gustó mucho este color esto está totalmente lleno canales sacaron todo y sacaron todas las piezas que tienen en sus cajas para que próximamente venga lo bueno hay que estar pendientes chequen el lamborghini y tenemos otra tacoma la neta y buenas piezas hay otro corvette qué bueno que venimos el día de hoy porque estamos encontrando buenas piezas cheque nada más este por 911 está precioso y hay bastantes y también hay bastantes batimóviles vean ahí está otro por si también encontramos también igual este otro batimóvil ya checaron también salió y la troquita th están saliendo varias ph vamos a hacer un pequeño recuento de todas las piezas que llevamos aquí para que vean que está saliendo la pura cremita se los voy a poner extendidos para que vean todo lo chido que hay están saliendo varios también este varios llaveritos aquí también encontramos esta troquita la 87 de estas ya encontramos como cuatro colgaditas aquí también encontramos esta van igual toyota de estas también hay como unas cuatro sacaron todo canijo sacaron todo de sus cajas hay que esperar lo bueno pero en serio date una vuelta por acá porque hay buenas piezas nuevamente aquí tenemos esta joyita el batista que la verdad de su primera edición está súper chido otro bugatti carnales otro bugatti y aquí tenemos estas joyitas también los mini racers y al parecer no rayamos carnales cheque nada más esta joyita que es muy buscada no la he visto en otros walmart nada más aquí y hay una sola pieza esta se viene con papá esta se viene con papá rayados el día de hoy en la cacería carnales cheque nada más esta otra joyita que también está fabulosa chica nada más esos rines y aquí también tenemos estos otros más al parecer no tenía mucho que habían colgado pero no hay muchas piezas así es que resultamos ganadores el día de estas joyas hay que estar pendiente en todas las tiendas porque están sacando todo lo chido como el día de hoy aquí en walmart miramontes cheque nada más estas joyitas para muestra un botón y les voy a enseñar algo que nos encontramos nadie ha estado pelando estas joyas y nos encontramos una tablita de estas una patineta chase una viene en color plata y una en color dorado para los que no las conocen digo si es que te interesan pero estas son las chase por si las llegas a ver llévatelas porque son buenas piezas citas también la mayor parte de los coleccionistas todavía las desconocen pues bueno nos encontramos una y ahora si me la llevo hace tiempo me encontré una lo que es aquí en el walmart del rosario la dejé y hasta ahorita ya estuve checando ya estuve este viendo algunos vídeos y si son chase pendiente con los nuevos packs amigos pendientes con los nuevos packs vienen buenas joyas hay que estar pendiente también con las juguetilandias deja tu like a este vídeo para que sigamos creciendo y espero te haya gustado mucho esta cacería sí que nada más ya está empezando a salir todo lo de halloween también un abrazo a todos espero les haya gustado el vídeo su amigo coleccionando ando juguetes síguenos en instagram también